¡Oye, la vida, oye! Que hasta el 10 de diciembre el presidente es el presidente Macri. Pero por supuesto, pero por supuesto, pero por supuesto, vamos a colaborar en todo lo que podamos colaborar, porque lo único que nos preocupa es que los argentinos dejen de sufrir de una vez por todas. ¡Adiós! ¡Adiós!